de 503 viajes y cocina la salud del chef marco castro este día vamos a preparar una rica bebida utilizando como ingrediente básico guineo así que para ustedes un refresco de fruta de temporada para estos calores muy rico exquisito verdad partir y fácil de preparar también así que con ustedes chef marco castro 503 viajes y cocina para esta receta vamos a utilizar medio litro de leche azúcar al gusto tenemos color amarillo cinco guineos vainilla y vamos a dar inicio ya tenemos los guineos pelados en la licuadora le vamos a colocar la leche es bien importante este tipo de refresco vamos a hacer un refresco este y a veces los niños pues no quieren consumir el guineo porque comienza a ponerse así como negrito y muchas personas cuando ya tienen el guineo negrito lo que hacen es este y botarlo un cambio acá no lo es una forma muy práctica vamos a poner un toque de color amarillo seis gotas de color líquido le vamos a agregar unas tres cucharadas de vainilla oscura en verdad ya le pusimos azúcar al gusto así que hoy al igual bueno ya tenemos licuado nuestro guineo así que hoy lo vamos a vaciar acá en un pichel lo vamos a hacer acá ahora ya lo tenemos ahí le vamos a colocar agua verdad le vamos a colocar agua ya vamos a verificar el sabor muy rico muy delicioso un sabor muy suavecito natural exquisito le vamos a colocar un toque más de azúcar un toque más de azúcar verdad un toque más de azúcar y para terminar de ponerle fresa al fresquito un chorrito pequeño de miel de abeja vamos a mezclarlo y luego a servirlo para esta receta hemos utilizado media botella de leche libre y media de guineo azúcar al gusto litro y medio de agua seis gotas de color amarillo azúcar al gusto dos cucharadas de vainilla verdad tres cucharadas de miel de abeja y aquí tenemos nuestro rico y sabroso fresco de guineo con ustedes el chef marco castro 503 viajes y cocina no olvide suscribirse en nuestro canal para obtener nuestras actualizaciones darle like comentar y compartir nuestros vídeos